Hola a todos, estamos otra vez con estos podcasts intentando responder a una de las preguntas que me sueleis hacer en Instagram o en Youtube y hoy tenemos a Carlos Millán. ¿No? Sí. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Y Carlos es un residente en anestesia. Exacto, soy residente del primer año de anestesia en el hospital, en Southfield Special. Y soy español. Y soy español, sí. Vine a Inglaterra en 2018, trabajando, bueno, como que tenía de hacerse opinión y nada, cinco años. Cinco años en Inglaterra. Sí, cinco años. Sabéis que hemos hecho bastantes podcasts hablando de, bueno, cómo hacemos la residencia, cómo hacemos el internado y vamos a preguntarnos cuantas cosas a Carlos. Las haremos como en medio capítulos para que, pues eso, podamos contestar a una de las preguntas que tenéis. Una pregunta que a mí me gustaría hacerle, porque me parece súper interesante y me doy cuenta, hay mucha gente que estoy haciendo la entrevista ahora en internos en residentes, que es verdad que habéis pasado mucha parte de vuestra formación durante el COVID. Y me parece que probablemente tiene mucha repercusión. O sea, por ejemplo, detalles que cuando éramos residentes o yo era residente interno, visitábamos a muchísimos hospitales, pero tú, por ejemplo, no os pudieras hacer muchas de las visitas que hubieses querido hacer, ¿no? Claro, la verdad que durante el COVID la cosa se complicó bastante. Creo que algo muy importante que te facilita tener calidad de vida durante la residencia o durante el internado es la parte social. La cual, bueno, estaba ausente durante la residencia y la verdad que eso sí que afectó a las ganas de seguir con la residencia y sobre todo con la motivación en general de que no te llegas a hacer nada, básicamente. Porque la vida social es importante. Yo creo que es importante el ser capaz de combinar las dos cosas y de desconectar. Y es algo muy importante y es algo que no podemos hacer durante el COVID. Y a mí, por ejemplo, me afectó mucho durante el COVID el no tener vida social y sobre todo, bueno, sin españoles, no poder ver a la familia, no poder viajar a España, no poder viajar a casa y la verdad que fue una época dura. A nivel formación yo creo que sí que nos, yo creo que también afectó mucho porque, claro, siempre antes de aplicar a la residencia, vas al hospital, conocer el equipo, que te conozcan. Es súper importante que te conozcan porque al final, por muy buen currículum que tengas, si no te conocen las posibilidades de conseguir una posición van a disminuir siempre. Y la verdad que eso se limitó mucho. No podíamos hacer ninguna visita, ninguna estancia, conocer gente y fue un poco de, un poco... Joder, y luego también que estás aplicando en un sitio donde no conoces a nadie, no conoces la gente, no conoces nada, básicamente. Y aquí ya sabes, en nuestro hospital además, por ejemplo, es que no podías ni ir a visitar el hospital, o sea, no tenías ni idea físicamente dónde te ibas a meter durante un año. Ni cómo trabajaban y porque, claro, este tipo de cosas tampoco las vas a saber con un email o con una entrevista. Cómo se trabaja en el hospital, si te gusta el equipo, si, sabes, incluso visitar la zona, tampoco podíamos salir de casa e irnos... ¿Sabes cuánta gente se está yendo ahora, no sé, aplican a Edimburgo y van a Edimburgo y habéis decidido la ciudad primero y el hospital y si les gusta el área? Y a eso no se podía hacer. ¿Dónde vas a poder vivir? ¿Dónde vas a poder vivir? El tema del alquiler también estaba muy limitado porque nadie alquilaba casas y porque nadie dejaba las casas y la gente no se movía. Entonces, la verdad que yo creo que sí, que fue una época un poco complicada. Es verdad que ahora se ha mejorado mucho. Bueno, ya básicamente no existe y podemos ir y venir, pero... Ya, pero veo que, o sea, es verdad que la consecuencia, y me pregunto cuántos de los internos o residentes ahora mismo están haciendo una residencia o internado en un sitio donde nunca no lo han visto. O sea, realmente ya han llegado y no conocían ni la zona ni la gente ni la forma de trabajar. O sea, cuánta gente está ya metida en una residencia. Y luego también cuánta gente ha perdido la oportunidad de empezar igual residencias o internados por eso. Sí, por eso mismo. Y esto yo creo que es algo muy importante porque yo cuando vine aquí, yo por ejemplo, cuando acabé la universidad, yo fui a visitar tres hospitales. Fui a Liverpool, fui a Larvici y luego me fui a Bélgica a hacer caballos, a visitar los servicios de anestesia. Y no es que te va a abrir puertas a conseguir una residencia nada más acabas de la universidad, pero te va a abrir, te va a dar la oportunidad de conocer gente. Y yo gracias a esas semanas que estuve visitando aquí fui capaz de venir a Inglaterra porque conocí a alguien que trabajaba en First Opinion con un programa para nuevos graduados y gracias a eso me pude venir. Y luego también me dio la confianza de hablar un poco inglés porque el inglés era bastante malo en aquel entonces. Entonces, esas seis semanas que yo pasé fuera de España me dieron la confianza para yo aplicar. Primero para conocer el tipo de posiciones y cómo funciona en Inglaterra, que es bastante diferente, para mejorar un poco mi nivel de inglés, para aplicar y luego poder hacer una entrevista más o menos decente. Y yo creo que es importante. Ya, ya, es súper importante. Luego también yo veo mucha gente que estoy, por ejemplo, entrevistando ahora para posiciones después de la residencia como clínicos. Que es eso, durante, que estaban igual ya metidos en la residencia, pero eso no han podido dar visitas, no han podido hacer ningún curso exterior, no podían visitar ningún otro departamento. Bueno, ese era el otro problema que tenemos, vale, si tienes un contrato, tienes tal, es CPD. ¿Sabes? Tenemos un dinero de CPD. Que en español es Continuous Practical and Education. Que era como la parte de, te dan dinero para que tú hagas cursos, congresos, pero no habían congresos, no habían cursos, no había nada. Todo era online y luego mucha gente, muchas de esas online, muchos de estos cursos online eran gratuitos. Entonces, yo por ejemplo, yo no lo gasté, yo tenía mil libras de formación y yo por ejemplo, de las mil libras no me gasté nada. Porque no había nada en ese momento. Entonces te limitas un poco a estar en el mismo sitio de siempre, en el mismo hospital, en el mismo servicio, en la misma gente, en la misma forma de trabajar. Con la, encima, la parte negativa de no tienes vida social, no ves a tu familia, estás todo el día en casa, del trabajo a casa, de casa a trabajo. De hecho, yo estaba contento de estar on call, porque decía, por lo menos no estoy en casa. Estaba haciendo casos y salgo de casa. O sea, prefería estar on call que estar en casa porque es que era como, no puedo, se complicó la cosa. Ya, ¿y tú cuál crees, cuál dirías que fue que tú notas alguna consecuencia ahora de ese periodo? ¿O te parece que es en plan como algo que ha pasado y ya está? Yo creo que es algo que ha pasado y ya está. Y ya no nos acordamos de COVID. Pero, ¿tú crees que, por ejemplo, si no hubiese habido COVID, tú estarías haciendo la residencia en otro sitio? Igual, tú hubieses, o sea, porque al final Carlos hizo, bueno, al final, hizo el internado de anestesia en Southfield. ¿El rotatorio dónde lo hiciste? Claro, es que yo me hice rotatorio. Esa es la cosa. O sea, yo durante la universidad estaba muy... Yo me pasaba los veranos visitando hospitales como estudiante. Entonces yo me fui a Barcelona, me fui a los hospitales que tenía en Valencia, que la verdad que tenemos unos rifeos, ¿sabes, en Valencia? Y luego, cuando acabé la universidad, presenté el proyecto que era el proyecto que de final de carrera lo presenté al Congreso, de la Asociación de Anestesia Veterinaria Española, y me dieron el premio. Te vas a dar mil euros y tú te vas a visitar servicios. Y yo con ese dinero pagué las estancias de Liverpool, de la RBC en Londres y en Bélgica. Claro, yo luego me vine aquí a trabajar como veterinario generalista en General Practice. Y claro, y luego yo dije, quiero hacer anestesia. Pero claro, estaba en Inglaterra. Era siempre un... Estoy en Inglaterra, echad menos a mi familia, me quiero volver. Y de repente te animabas un poco y te motivabas y decía, vale, quiero hacer el internado, quiero hacer esto. ¿Sabes? Pero claro, luego otra vez te tenías el bojón y decías, me quiero volver. Entonces ahí era siempre como una lucha. Luego es verdad que yo dije, estaba a punto de volverme, de hecho, a España. Y dije, voy a aplicar Southfield. ¿Y aplicaste antes de que empezara COVID? Sí. Entonces dije, mira, aplico Southfield. Si me dan Southfield, me quedo en Inglaterra. Si no me dan Southfield, me vuelvo a España. Y me dieron Southfield. Y claro, me fui a... Me dije, vale, voy a tener un mes de desconexión en España con mis padres. Y de repente el COVID explotó al día siguiente de llegar a España. ¿Y tú crees que si no hubiese habido COVID? Porque tú aplicaste también las residencias. ¿Has aplicado en residencias en otros sitios antes de empezar en Southfield? Claro, o sea, la cosa es que yo creo que... Tú conocías a mucha gente ya. Yo ya conocía a gente. Yo había visitado muchas cosas ya. El problema es que lo que yo he notado entre la gente que estamos... O sea, me incluyo que está... Que me incluyo porque, bueno, yo conseguí la residencia... Empecé la residencia en octubre. Pero antes de eso, yo he notado que siempre hay altibajos. Muchos. Entonces, de repente estás en un pico de motivación y dices, aplico donde sea. Yo llego a aplicar a Alemania. O sea, me iba a ir a Hannover. ¿Sabes? Hice la entrevista. Se ha vuelto tan lejos. Hice la... Bueno, pero yo no hablo alemán. Y dije, pues... Eso es un poco... Y dije, pues aplico en Alemania y si me dan la residencia, me voy a Alemania. Y luego, de repente, al mes siguiente con el COVID otra vez. Y ya empezaba. Ya no quiero hacer residencia. Me quiero ir a España con mis padres. Echar menos a mi familia. Y era otra vez. Luego, otra vez. A la semana siguiente, hacías un caso que decías, guau, qué chulo, ¿no? Y el caso que he hecho hoy. Quiero hacer la residencia. La semana siguiente, otra vez. Venga, ¿dónde hay una residencia que aplico? ¿Y tú crees que eso sin el COVID hubiese sido un poco más constante? Porque podías mantenerse siempre el mismo nivel. Yo creo que sin el COVID, esos altibajos no los hubiera tenido. Ya. Y posiblemente, no lo sé, pero... O sea, no hubiera tenido estos altibajos. Tanto altibajo. Porque luego yo, por ejemplo, me fui a España cuando acabé el internado. Me hice unas semanas de locum y tal. Por libre. Y me fui a España tres meses de desconexión. Porque además lo necesitaba. Llevaba diez meses sin ir. Y necesitaba desconectar un poco. Y cogí y... Y... Es que el perro está queriendo entrar. Y lo cogí y luego me vine. Y claro, ya cambió todo. Porque claro, había COVID, pero la parte social ya no estaba... Ya no habían restricciones a nivel social. O sea, podías salir al pub, podías relacionarte con los compañeros, podías hacer cosas. Y eso hizo un gran cambio. De hecho, visité, por ejemplo, apliqué para Cambridge, para una universidad. Fui a visitar a la universidad, conocí el equipo, conocí... Nunca había estado en la universidad de Cambridge. Vivía en Cambridge, pero yo nunca había visto la universidad, el hospital veterinario, cómo funcionaba. Y te da una visión diferente de cómo funciona todo y cómo funciona el equipo. Y cómo es la gente con la que vas a trabajar. Claro, porque hay que pensar que hay que estar muy seguro. Y esta es mi recomendación y esto es lo que dice siempre. Si no estás seguro de que realmente quieres hacer la residencia allí, yo no aplicaría. Porque luego, si consigues la plaza, vas a estar entre la espada de la pared. Y rechazar una plaza, luego no quiere decir que no vayas a conseguir una en un futuro. Pero siempre, al final todos nos conocemos. Y siempre puede quedar como... Tú tuviste la oportunidad de hacer la residencia aquí y la rechazaste. ¿Vas a hacer lo mismo con nosotros si te la damos? Entonces, por ejemplo, yo apliqué a Cambridge porque me gustaba la zona. Pero luego, por ejemplo, en D-Quads... Luego fui a hacer mi internado en D-Quads y durante mi internado en D-Quads había una plaza en todos los sitios. Desde California, Alemania otra vez, Bélgica, Suiza, Edimburgo, Dublín... Y no apliqué a ninguna porque decidí que estaba muy contento en la zona y que no me compensaba irme. Y que básicamente quería que aparte de hacer la residencia, quería que mi vida personal fuera... Y no crees que COVID también te da un poco más de miedo? Porque es como que antes, es como que igual no te lo planteas, sabes? Que dices, bueno, pues me iría otra vez a Hannover, me iría a no sé dónde y conocer a gente, desarrollaré. ¿Pero COVID ha creado un poco de inseguridad social o no? Yo creo que no, yo creo que el COVID no ha producido... Bueno, no desde mi punto de vista, pero sí que es verdad que me dio más... Volver a empezar. Volver a empezar, era como volver a empezar de nuevo. Podías relacionarte con la gente de otra manera, que es algo que echabas mucho de menos durante el COVID. Y parecía como que todo era diferente, no sé, una sensación un poco extraña, pero... No sé, yo es lo que noté y la verdad que al final estaba muy contento en Cambridge y por la zona y por eso al final decidí no aplicar a otros sitios. Yo creo que es importante saber dónde vas a aplicar, dónde vas y si luego te dan la residencia, pues tienes que estar seguro que realmente quieres ir allí. Y pues mucha gente es, no, he aplicado allí, pero no sé si luego realmente quiero hacer la residencia en ese sitio, entonces... Ya, es que también... Está claro que luego pierdes oportunidades, pero son tres años de tu vida que se pueden hacer muy largos y tienes que estar feliz. Tienes que ser feliz. Y porque si no, no vas a... Vamos, ese es mi punto de vista y mi recomendación siempre que ahora la gente me pregunta y cómo lo hiciste y por qué no aplicaste a otros sitios. Y lo hice básicamente por eso. Ya, supongo que también es lo de siempre ponerte... Bueno, eso sería como otro tema, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades que tienes que hacer para aceptar o no una residencia o querer hacer una residencia? Pero eso va a ser otro... Otro... Oh, vale. Si no, se nos hace un helado. Perfecto. Gracias por la pregunta. Muchas gracias por la invitación.